Ana Mercedes Burgos, magistrada del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad de San Francisco de Macorís, considera prudente que los padres asuman responsabilidad con sus hijos, y esto al referirse a los últimos hechos que involucran a menores de edad. Eso nos deja mucho que decir, la desintegración familiar, la falta de responsabilidad de los padres, porque la ley establece, la 136.103, que es el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que de manera principal los responsables son los padres. Ya el Estado pasa a un segundo plano. Cuando los padres no pueden, entonces el Estado brinda las herramientas necesarias para controlar esas situaciones. Esos adolescentes, y el hecho más reciente, que es el caso de la magistrada Leda, donde tenemos una menor involucrada en el caso, es una menor que obviamente se le fue de las manos a sus padres, debe de ser tratada, todavía en esa parte nosotros no hemos abierto una investigación sobre ella, cómo ha sido el desarrollo del transcurso de su vida, pero sí sabemos, sin que nadie nos los haya dicho, que hay irresponsabilidad de los padres. NTN, Joanny Paulino